¿Qué pasa si el derecho administrativo cambia en la medida que cambie la administración? Mire, el derecho administrativo cambia en la medida que cambie la administración. Si no, el derecho administrativo no cambia, porque el derecho administrativo es el conjunto de normas aplicables a la administración. Entonces, más que reforma, el derecho administrativo habría que hablar primero de reforma de la administración. Imprometeando la administración. Preciso de operación. Cosmo que se hagan control. Solamente sujeito. Se le hace mucho tiempo para hacer algunos materiales de la administración. Se le hace mucho tiempo alcanzar a la administración. Gracias por ver el video.